Un proyecto de ley sobre el retorno de la formación premilitar en colegios ha generado polémica. Algunos lo consideran positivo. El debate la currícula escolar, pues la iniciativa legislativa pretende el retorno de la formación premilitar para los alumnos del quinto año de secundaria. El director del UGEN 03, Francisco Benítez, no está de acuerdo con esta posible implementación. En el contexto actual yo creo que ya no cabe ese tipo de formación. La situación ha cambiado. Muchos hacen referencia al pasado y es cierto, en el pasado quizá aportó algunas cuestiones positivas para la formación de los estudiantes en su época, en ese contexto. Pero ahora la situación misma ha cambiado. El tema de la institución educativa y contra lo que se llama el interés superior del niño. Entonces el tema de aplicarle castigos físicos, rigurosidad en tal sentido, ya contravienen los derechos del adolescente. Según el parlamentario, su propuesta tiene como finalidad inculcar en los jóvenes los valores morales y cívicos patrióticos con disciplina, que con el tiempo se ha ido perdiendo. La directora del Colegio República de México, a título personal, apoya esta iniciativa. Bueno, en mi opinión yo estoy de acuerdo que se implemente ese curso en la educación secundaria de todos los grados, puesto que estamos atravesando por una época donde se están perdiendo, se están yendo abajo los valores. Hay que recordar que la educación premilitar estuvo presente en el Perú desde 1939 hasta 1974. Posterior a ello, se intentó en algunas oportunidades su restablecimiento. Ingresó el pasado 19 de diciembre a la Comisión de Educación del Congreso de la República para su debate.